Tú también hermano que sigues a Cristo, ya no crucifiques a tu Redentor Ya no le desprecies, ya no le deshonres, ora por tu casa y tendrás el perdón Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galargón, la bella corona de la salvación